La bendición ha llegado a tu casa, este 28 de septiembre a las 6 y 30 de la tarde, prepárate para una noche de milagros en Fillmore, Miami Beach, con Johnny Baez y sus amigos. Un tiempo de empoderamiento sobrenatural para familias, empresas, ministerios y todo aquel que necesita un toque sobrenatural de Dios en su vida. Lugar, 1700 Washington Avenida, Miami Beach, Florida, 33139, Noche de Milagros Miami, con Johnny Baez y sus amigos. 28 de septiembre, 6 y 30 de la tarde, info 2672167300. La entrada es gratis, pero el espacio es limitado. Regístrate ingresando a esperanzamiami.com. Te esperamos.